Vamos a crear el componente para el detalle de la factura ng-generate, component y la ruta, facturas y el nombre le vamos a llamar detalle factura y con la bandera menos menos flat recuerden que es para que no nos cree un directorio extra simplemente dentro de facturas, crea componente detalle factura vamos a revisar y acá tenemos el detalle entonces lo primero es modificar el componente vamos a quitar la hoja de estilo, ya que no la vamos a utilizar y vamos a eliminar el spec y también la hoja de estilo nos vamos al app module vamos a ver que esté registrado, perfecto y también lo tenemos en declaration, acá al final faltaría solamente agregar la ruta el pad, facturas id esa va a ser nuestra ruta en angular para acceder al componente y el componente detalle factura component y nos faltó la coma vamos a guardar y tenemos que agregar este botón, este link en el detalle del cliente donde listamos la factura en el modal del cliente nos vamos a clientes detalle en el html y acá vamos a agregar entonces la columna detalle después de total detalle vamos a agregar también un td con un botón con las típicas clases de bootstrap ver pero también tenemos que agregar el tipo el type como button y la ruta url el router link podríamos bajar para que quede más ordenado y le inyectamos el valor de la ruta el router link al atributo facturas y el parámetro el parámetro id de la ruta factura id perfecto guardamos y vamos a levantar vamos a ver cómo quedó acá tenemos la tabla ver detalle perfecto y acá donde dice detalle factura works está funcionando estamos pasando al id acá deberíamos mostrar todo el detalle de la factura para ese cliente entonces el siguiente paso sería implementar la clase service para las facturas para obtener el detalle desde el backend utilizando http cliente bueno y después implementar esta vista una vez que tengamos el json de la factura vamos a abrir otra pestaña otro terminal para crear el service entonces con ng generate s de service le damos la ruta facturas services facturas entonces dentro de la carpeta services vamos a guardar el service para la factura lo vamos a crear facturas service quitamos el spec y lo implementamos lo primero es tener un atributo con la ruta con el endpoint hacia api facturas vamos a importar el http client para poder acceder al backend también importamos el observable y también importamos la factura por constructor inyectamos el http client del tipo http client y vamos a tener un método get factura que recibe el id del tipo number y retorna un observable de factura una petición get pero retorna un observable factura y acá pasamos el endpoint nuestra urele pero concatenado con el id eso sería una forma otra forma de concatenar un poco más elegante utilizar los apóstrofes o el acento francés con ese tipo de comillas simplemente vamos a tener acá el signo peso las llaves vamos a cortar esta variable la pegamos y quitamos esto de acá y acá después después de las llaves el slarch y la variable también del id con el signo peso y las llaves y acá iría el id y todo esto dentro del apóstrofe guardamos y ahí tenemos listo para comenzar a implementar nuestra página de detalle pero eso ya lo dejamos para la próxima clase por ahora nada más nos vemos vamos